Día a día vamos conociendo nuevos descubrimientos del COVID-19 y eso ¿por qué? porque bueno pues es una enfermedad que ya ahora es pandemia desde el día de hoy 11 de marzo oficialmente digamos y bueno pues el mundo de la ciencia médica está enfocado ahorita en entender el virus y en descubrir por qué por ejemplo se propaga tan rápido ¿por qué se propaga tan rápido? ¿por qué? bueno pues a los menores a la gente más joven no les afecta prácticamente vamos hay muchas cosas que generan duda todavía pero pues se ha descubierto y se ha publicado un estudio en la revista Science que asegura que para infectar al humano este virus ingresa a las células humanas individuales y utilizan lo que es un mecanismo de copiarse a sí mismo lo cual hace que se disemine el virus en las nuevas células según la universidad de Wastlack de Wislec en lo que es la zona de Hangzhou en China han descubierto que utiliza lo que es el receptor ECA2 o lo que sería angiostensina 2 y esto no es igual a otros tipos de coronavirus es distinto se distribuye a través de esta enzima convertidora que le llaman así y que bueno pues si habían visto que otros coronavirus utilizaban enzimas convertidoras pero otras entonces este descubrimiento podría hacer particularmente distinto el virus y están vamos armando el rompecabezas de cómo funciona cómo es tan efectivo este virus para tratar de bueno hacer primero que nada tratamientos en los que bueno ok si te llega a dar el coronavirus pues te pueden dar un tratamiento que sea más efectivo que no permita que se distribuya en el cuerpo y que entonces no genere el daño en un futuro esperemos muy pronto pues poder tomar un medicamento que dices mira me tomo esto y bueno pues ya sabemos que te lo te lo para en seco no te para el problema y ya no se va a expandir ya no se va a distribuir y pues bueno pues este ya al rato desaparece no pasan unas semanas y desaparece ok está bien ese es un tema no ese es un tema creo yo importante según se sabe se encuentra esta este receptor en las estructuras de las células respiratorias por eso se distribuye tanto en los pulmones e interactúa dice y cómo y están analizando cómo interactúan con esta que le llaman proteína espiga ahora este descubrimiento pues todavía no da una base como sólida a un a un medicamento nuevo lo que primero tienen que hacer es entenderlo no lo que están haciendo es entender el tema ya muchos este pues intuían esta posibilidad y y bueno pues el virólogo virólogo de la universidad de loyola de chicago que no participa en este estudio pero que da una opinión hacia la revista science life science específicamente pues bueno habla de cómo según ellos es o esto si así si es así como se dice sería un distintivo del coronavirus y lo interesante no digo esto de la universidad de chicago porque lo interesante es que ya cuando vemos los reportes científicos de este tema vas viendo como ya no es la opinión nada más de un chino científico en el tema sino o de un alemán o de un este mexicano lo que sea sino que ves que hay un reporte multi este multifacético no en el que dices el reporte ya tiene reacciones incluso de distintos países que dicen ah mira pues bueno esto significa esto significa o sea vamos se está colaborando no se están vamos las revistas científicas y médicas están pues haciendo una labor interesante a la hora de traer el tema porque ya no es nada más te presento el posible descubrimiento o el descubrimiento que se está dando sino también potenciales resultados a través de visiones de otros países entonces eso me hace muy interesante porque también siento que le da un poco más de este de entendimiento al tema no y y bueno pues vamos entonces a otra situación